¡Voy a hacer champuny! Eh, hola Tú primero porque yo eres la... La tiktok Hola Hola Hola, vamos a hacer el juego de... Bróbulos en la vida real El juego de Agusté Checkpoint 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 Oh, te regresas Ya terminé Ya terminé Saca los tortos 4x4x4 Ya terminé Ya terminó Eh, dale Checkpoint Checkpoint ¿Lo hago otra vez? 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 Andale Espérate, deja que lo haga Montse ¿Lo hago otra vez? ¿Lo hago otra vez? ¿De dónde ves? Que di por el tiempo libre ¡Aviéntala! aviéntala suscríbanse al canal